Cuando supe acerca de la trama de esta historia me dije It's so freaky I'm gonna die Hola a todos en la libroferal les saluda su amigo el bicho Hoy al fin les quiero compartir esta reseña opinión de un libro que leí el año pasado y me encantó Se trata de Battle Royale de Dagami Koshin Generalmente cuando veo una película basada en un libro Lo que me gusta hacer es primero leer el libro y luego leer la película Para empezar a hablar mal de la película y decir Oye eso no estaba en el libro pero bueno eso no viene al caso En caso de Battle Royale primero vi la película porque en realidad no sabía que estaba basada en un libro No sabía que existía un manga Pero bueno la película me gustó muchísimo Me gustó la premisa, la trama me encantó Me pareció algo sumamente original Tiempo después pude leer aunque sea hasta la mitad del manga por internet Pero el libro la verdad es que era inubicable No lo conseguí en ningún sitio hasta que conseguí el único ejemplar en una librería de mi país Y no les va a extrañar que el libro supera con creces la película Creo que a estas alturas ustedes ya sabrán de qué trata el libro Yo no O quizás algunos no Takami Koshin nos presenta una versión distópica de Japón llamada el Gran Imperio de Oriente Una dictadura ponja donde se condena el rock y la decadente cultura americana Pero lo que nos interesa es el peculiar programa que implementa el gobierno El programa Un programa que sirve supuestamente para la investigación bélica Pero como sabrán tiene otro propósito que no es revelado al público Para este programa cada año se selecciona una promoción de secundaria High school, preparatoria, whatever Y se los lleva a una isla abandonada con la excusa de que se trata de un viaje de promoción Ustedes saben, o sea es viaje de promo, estás en el bus con todas tus patas de promo Estás haciendo chongo, estás haciendo bulla Cuando de repente todos empiezan a caerse dormidos Tú también te quedas dormido y amaneces con un collarín explosivo en el cuello En un aula con un montón de soldados Mejor les pongo el video explicativo, ¿vale? No se duerman, ¿ah? Battle Royale no Tadashiii Itataiikata Kukimu no Minda Konnichiwa Ustedes son los elegidos para participar en el programa de este año Omeretou gozaimasu Así que, genki yoku, sancashite ne Seguramente se preguntarán ¿Qué hago aquí? Los hemos traído a esta isla donde los pobladores han evacuado voluntariamente Para que ustedes puedan luchar hasta la muerte No sé qué está pasando Hanashisten janete Perdón por eso La isla está separada por zonas Y cada seis horas anunciaremos las zonas prohibidas Y es mejor que te movilices Porque si estás en una zona prohibida Tu collar hará boom Sí, ese collar que llevas en el cuello Es un collar explosivo Y no intentes quitártelo porque si no, hará boom Solo puede haber un ganador, un sobreviviente Si hay más de uno, todos los collares harán boom Pensando en ustedes y porque no somos personas sanguinarias Le vamos a entregar una mochila con víveres Esta mochila contiene agua, comida, un mapa, una copia de los juegos del hambre Y un arma random ¿Por qué nos hacen esto? Por su culpa Ustedes serán el primer sacrificio de muchos Booktube se ha llenado de tags, challenges, los mismos libros, una y otra vez en todos los canales Lo mismo Lo mismo De siempre ¿Dónde está lo nuevo? ¿Dónde está lo nuevo? Y creo que volé mucho con esta reseña Mario, perdóname Pégate un poco de duct tape De masking tape Allí donde tienes la herida Vas a dejar de sangrar Sí, lo siento Por eso Ah, y lamento a todas las personas que me han ayudado para hacer este video Van a quedar atrapadas en mi imaginación por toda la eternidad Sorry Bien, si bien el libro puede remitir a los juegos del hambre Y en la portada del libro, que no sé dónde lo he dejado Dice que es la historia que inspiró a los juegos del hambre Personalmente no siento que sea así Mientras que los juegos del hambre hace una especie de reflejo del imperio romano Siento que Battle Royale es más una especie de analogía a toda esta competencia académica que se vive en Japón Japón es uno de los países donde tiene una alta tasa de suicidios por parte de jóvenes Porque se sienten muy presionados académicamente, tanto en la escuela como en su casa Si se dan cuenta, la competitividad académica, la competitividad laboral es prácticamente una lucha a muerte Donde solamente una persona saldrá victoriosa Quieres entrar a la universidad, por ejemplo, vas a tener que luchar contra otras personas que quieren lo mismo que tú Por un cupo limitado Bueno, logras entrar a la universidad, vas a entrar al mundo laboral Que es un mundo mucho más salvaje aún Donde por empresa solamente van a contratar a una persona Y dentro de la empresa también existe una competitividad Battle Royale hace ese reflejo Ese reflejo de nuestra vida cotidiana De esta competencia académica, de esta competencia laboral Y eso es lo rico que tiene el libro El libro la verdad que me encantó Tiene escenas muy fuertes, tiene escenas muy crudas Si ya viste la película no importa Léete el libro ¿Por qué? El libro te detalla la vida de cada uno de los participantes De tal forma que tú puedes ver el pasado de cada participante del juego Y puedes entender un poco mejor Por qué ese personaje se comporta de esa manera Y bueno amigos, eso sería todo por hoy Muchísimas gracias por ver Espero que te haya gustado este video No te olvides de visitar los canales de mis amigos que me han apoyado para hacer este video Muchísimas gracias chicos por ayudarme Por la presión y lamento demorarme tanto en subir este video Pero la verdad es que no he tenido tanto tiempo para grabar Si eres nuevo en mi canal no olvides de chequear mis otros videos Si no estás suscrito, suscríbete para que puedas estar enterado de todas las novedades Y bueno amigos, nos vemos al próximo video Este la tiene y ya les agradece Chau